Bastantes cosas, ¿no? Vamos al rato a buscar a El Mijis, le cumplieron la amenaza, parece que se salva de milagro el diputado de San Luis Potosí, con un pasado pandilleril, con una rehabilitación, dejó el mundo de las pandillas y de las drogas, y ahora como diputado, pues se ha enfrentado a esta renuencia de muchas personas, lo amenazaron de muerte, y bueno, ayer por la noche corrió esta noticia de que había sufrido un atentado. Sí, Vicente, y lo peor también es algunas de las reacciones en redes sociales, reacciones inhumanas, así es como las puedo catalogar, de gente que o se burla, o pide que hubiera tenido un éxito fatídico, este horrendo atentado, infame atentado, o simplemente asegura que a lo mejor esto ocurrió por el pasado del diputado. Algo que la verdad a mí me parece de lo más clasista, de lo más incluso racista, ¿no? Ese clasismo y racismo que tenemos que enfrentarnos todos los días en México, que pareciera que no, pareciera que nosotros como mexicanos no tenemos que enfrentarnos a esto, pero la realidad es que sí, estos comentarios me están verdaderamente llegando al punto de la indignación, nos va a gustar muchísimo platicar con Pedro César Carrizales Elmijis, diputado del PT, pues para ver cómo se siente, cómo va la situación. Y a ver si nos contesta también Gerardo Fernández Noroña, que anduvo pendejeando a Javier Lozano en redes sociales, como lo informamos ayer, ayer lo intentamos, pero no contestó la llamada, me imagino que andaba ocupado. Y Toño, muchas personas me han cuestionado que por qué vine a Los Ángeles a grabar un debate con Pedro Ferriz, que no se le debe dar voz, que no se le debe dar cámara, que sus ataques a López Obrador son ridículos, que no tienen fundamento ni sustento. Pero dame tu opinión acerca de esta posibilidad de debatir, porque yo creo que es hasta cierto punto sano. Si se tiene que exhibir a alguien que se exhiba, si se tiene que debatir con bases que se haga el debate, pero no puedes mantenerte al margen. Sobre todo yo vine porque Pedro Ferriz dijo que a mí me daba chayote, que a mí me pagaba López Obrador. Yo sé que la gente que nos sigue entiende perfectamente quiénes somos nosotros y que nunca tomaríamos un centavo del gobierno. Así sea el de López Obrador, nunca lo quisimos de Peña Nieto, ni de Calderón, ni de Fox. Pero siempre queda la posibilidad de que algún despistado le crea a una declaración de ese pelo. Y yo creo que era importante que estuviéramos aquí y por eso ayer grabamos este debate y que además generó la atención, ya lo mencionaba, de la radio de música regional mexicana a nivel internacional, porque tienen repetidoras, tienen estaciones que sacan este programa en México. Y yo quiero escuchar tu opinión, porque muchas personas creen que no vale la pena, que nos estamos equivocando. Pero pues no se trata de eso también sin censura de debatir. Definitivamente. Hay que señalar esto absolutamente. Podemos tener todos una idea de vida, una afiliación política, si usted quiere, ¿no? De algún tipo de, vamos, de corriente a la que sigamos, ¿no? Esos son nuestros pensamientos y la forma en la que actuamos. Cada quien tiene ese distinto espíritu crítico hacia lo que cada quien opina. Hay otros periodistas, otros comunicadores, que tienen pues ideas distintas a las de sin censura. Y cuando de pronto empieza a haber un enfrentamiento que llega a la descalificación y a la acusación, es necesario aclarar las cosas. Y es necesario, pues, incluso un debate. Ayer se lo comentaba. Este tipo de debates, de ánimos a la filosofía, pues vienen desde siempre, ¿no? Desde la forma en la que los griegos, con los máximos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, se enfrentaban también en estos debates contra los sofistas, por ejemplo, ¿no? Es muy necesario que existan estos encuentros. No nos podemos quedar solamente con nuestras ideas. Puede ser que en una litis de este estilo, en una controversia, la otra parte pueda también tener la razón. Y es importante escucharlos a todos, estemos o no de acuerdo con una persona. Y especialmente cuando se nos está difamando. La realidad es que Pedro Ferriz Cijar sí difamó a Vicente Serrano. Sí de pronto dijo, hombrecito no es porque no hace esto, no sé qué. Fue Vicente Serrano a la conferencia mañanera de López Obrador a pedir su chayo. Cosa que evidentemente no es cierto. Incluso Pedro Ferriz Cijar mencionó que nosotros aquí en Sin Censura no hacíamos preguntas fuertes en la mañanera cuando la pregunta que hizo Vicente Serrano fue de las más fuertes. Fue verdaderamente develando a esos personajes cercanos al gobierno en estos momentos que han sido de lo más oscuros. Y me refiero a los dueños o accionistas de las televisoras de México, de TV Azteca, de Televisa. Todo esto lo pusimos sobre la mesa frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y demostramos en efecto que hay una imparcialidad total en nuestras palabras. Era muy necesario que hubiera este encuentro. Que de pronto nosotros como medio aclaráramos las cosas en un ambiente de cordialidad, de conciliación, de mediación, si usted quiere, exponer nuestros puntos, no solamente al auditorio de Sin Censura, sino al mundo. Claro, porque nuestra audiencia, me queda claro, no es la audiencia de Don Cheto, este personaje de La Qué Buena, de la radio de música regional mexicana. Y es importante que escuchen los puntos de vista de este servidor y que se interesen por los temas. Ahora, gracias.